Mente fuerte, espíritu inquebrantable, dentro del octagono un guerrero imparable Sigo en pie de lucha, tengo un corazón de fuego Tengo el control de este juego, mente fuerte, espíritu inquebrantable, dentro del octagono un guerrero imparable Sigo en pie de lucha, tengo un corazón de fuego, tengo el control de este juego 11 de enero el mundo vio una estrella nacer, mientras viva tus ojos no lo verán caer El terrier impone respeto con su presencia, dentro del octagono no muestra su clemencia Dedicación y disciplina, sé la diferencia, un espíritu guerrero, ser campeón es su esencia Constancia, esfuerzo y dedicación son la clave para convertirse en campeón Tiene un estilo de combate que nadie lo iguala, pelea por honor y por su abuelo el Indio Fala Venciendo las tormentas que se le han presentado, Elizabeth su ángel que camina a su lado Bonebreakers, ese es el sello, quítate tú o si no te atropello Oíste bien, vamos pa'l frente, un corazón de fuego, espíritu valiente Bonebreakers, ese es el sello, quítate tú o si no te atropello Oíste bien, vamos pa' encima, en cada paso el éxito se aproxima Mente fuerte, espíritu inquebrantable, dentro del octagono un guerrero imparable Sigo en pie de lucha, tengo un corazón de fuego Tengo el control de este juego Mente fuerte, espíritu inquebrantable, dentro del octagono un guerrero imparable Sigo en pie de lucha, tengo un corazón de fuego Tengo el control de este juego Se mantiene de pie, con el puño en alto El terrier un peleador de alto impacto Cada oponente ha sido derrotado, americana mata a león con golpe cruzado Entraste en el octágono, entraste en su zona, el terrier es el campeón con corona Con méritos propios ha construido su legado, gran peleador pero también es abogado Aquí, donde se forman campeones, el éxito en la meta y fuego en los corazones Es resistente fuerte y también veloz, camina siempre con la bendición de Dios Bone Breakers, ese es el sello, quítate tú o si no te atropello, oíste bien Vamos pa'l frente, un corazón de fuego, espíritu valiente Bone Breakers, ese es el sello, quítate tú o si no te atropello, oíste bien Vamos encima, en cada paso el éxito se aproxima W-A-N-C Patrocinador oficial, Eulalio, el Brody Salazar Josh, el maestro de lápiz Y la libreta, Frey Records Team Terriers Música